Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que a mis ojos abrió Chalay, fue el rugido del león 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 con gente, es uno de los pabellones más bonitos de la liga Fue mucho ritmo y eso ha habido un momento que creo que nos ha favorecido Porque jugadores han entrado en confianza, perdíamos balones, hemos fallado, ha habido un momento Yo diría que no jugando bien, pero cuando había un balón dividido o algo, hemos tenido la suerte, el acierto que nos ha ido a nosotros Y estaba allí a Waziski o cualquiera para aprovecharlo y meterlo Diría que el marcador no refleja lo que ha pasado en el partido Lo que sí refleja es que hemos estado muy acertados Hemos encontrado confianza de muchos jugadores y por eso hemos podido después del primer cuarto ser mejores en los siguientes tres cuartos Vamos a comenzar con el turno de la pregunta Hola Jaume, siendo una jornada tan pronto que es la segunda Quizás hasta te sorprende que el equipo esté tan bien pegado, tan empastado Algo que no le ha pasado a la básquet Bueno, me sorprende después de lo que nos ha pasado que vayamos encontrando la verdad, talento No me pongo mucho mérito porque creo que no jugamos aún del todo bien Creo que no decimemos del todo bien Pero el equipo está convencido, está con confianza Hemos tenido adversidades de lesiones durante la pretemporada Que a lo mejor nos han hecho más fuertes y más duros Y bueno, estamos disfrutando no solo de jugar los partidos sino de estar juntos Y yo creo que eso se nos nota Javi García, el encargado de subir la pelota por pase de Casamón Zaragoza Bachinski, la saca por fuera para Javi García Pidiendo el bloqueo en el poste alto Se la juega de tres Triplazo de Javi García Bueno, el año pasado Amagano con el triple Prefiere mover la pelota para Javi García Se va por la izquierda Penetración de Javi García Se va por la canastón de Javi García Y eso es que están haciendo bien las cosas Sí, pedí atención también sobre Hackinson El jugador más acercado al momento de Bilbao Básquet Y cuando comparte el balón Balón por fuera Vuela el triple de Javi García También apuntándose a la fiesta 48-64 A los 96-97 también en este segundo partido de Casa de Montzaragoza Va a estar entre los mejores ataques de la liga Bueno, vaya triple Para colocar el 70-97 El balón de Sipagi Para Van Wick La saca por fuera para Javi García Triple de Javi García Desde su casa Javi García Levantándose todo el banquillo de Casa de Montzaragoza Loqueo para Rodrigo de San Miguel Que viene el balón para Linasson Se cuelga del aro Linasson Por el centro Como se ha gustado Vio el pasillo Canastón hacia abajo Oh, vaya asistencia ahora de Rafa Ló Espectacular por la espalda El balón tocará en Sipagi Ahí tenemos al turco El cambio de ritmo Voy a tapón de Yehuiti Mobley Pedía el balón de nuevo Javi García Mobley aro pasado Qué calidad tiene este hombre Votaba con la derecha Y daba el pase con la izquierda según recibía La respuesta de Roussel Bueno, pues otro triple para Roussel Han llegado los pistoleros a la ciudad La saca por fuera Linasson San Miguel de nuevo El triple Se quedó cortito El rebote Bueno, le ha llegado a Van Wyne a las manos El 2 más 1 Van Wyne consiguiendo el 2 más 1 Balón para Radoncic de nuevo Está jugando la pintura La saca por fuera El pase extra Baczynski de 3 Otro triple más para Baczynski El balón de Sipagi Para Van Wyne La saca por fuera para Javi García Triple de Javi García Desde su casa Javi García El más 24 para Casa de Montzaragoza Dos de dos en las dos primeras jornadas 76 Surneville Básquet 100 Casa de Montzaragoza El más 24 para Casa de Montzaragoza Fue el rugido del león Yo, el que me despertó Fue el rugido del león Yo, el que a mis ojos sabio Chalai Fue el rugido del león Yo